El expresidente peruano Alejandro Toledo se entregó este viernes a la justicia de los Estados Unidos donde residía desde el año 2017. De esta manera comienza lo que sería el proceso de extradición a su país donde es acusado de haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht cuando estaba en el poder. Los detalles nos cuenta Leticia Martínez. Sí, Diana, así se esperaba que Toledo se entregue después de que esta semana la justicia estadounidense rechazara los pedidos que venía haciendo para no ser extraditado justamente. A ver, ¿de qué está acusado? Bueno, como lo decías, es en el marco de la causa Odebrecht particularmente en una causa que se conoció como interoacénica que es una ruta que se iba a construir entre Brasil y Perú a cambio de este proyecto se supone, o lo que es materia de investigación que Toledo habría recibido 35 millones de dólares. ¿Qué pasó cuando se conoció toda la causa de Odebrecht donde varios líderes de la región, digamos, se vieron envueltos en estos casos de corrupción? Cuando en el 2017 se emite una orden de captura sobre Toledo él se va a Estados Unidos. Es detenido finalmente en Estados Unidos recién en el 2019. Pasó ocho meses en la cárcel hasta que recibió la prisión domiciliaria. Él lo que buscaba era que se impida justamente que lo extraditen desde Estados Unidos y como decía la justicia, rechazo eso. ¿Qué se espera ahora? ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, que en un plazo de dos a cuatro días, que básicamente depende de los horarios de los vuelos, de que llegue la delegación peruana a Estados Unidos, entre otras cuestiones más bien burocráticas, si se quiere, y en ese plazo de tiempo va a regresar Toledo a Perú para finalmente ser juzgado por esta causa. Hacía años que no hablaba, bueno, porque estuvo un par de años prófugo, y habló ayer con EFE, con el medio EFE, y dijo que pedía que no me maten en la cárcel. Esto en materia igual todavía no se sabe qué va a pasar con él una vez que llegue a Perú, porque como decía, ahora se va a tener que iniciar el juicio. Es decir que la duda está en si va a recibir prisión domiciliaria o si efectivamente va a ir a la cárcel. Bueno, lo que dice el mandatario es que lo quieren matar, ¿no? Entonces planteando que no lo maten en la cárcel en un título que, bueno, por supuesto generó mucha polémica. Leticia, estoy pensando que esto es una situación recurrente de los presidentes peruanos, ¿no? Totalmente. De hecho, podemos decir que prácticamente todos los exmandatarios de los últimos años están presos o estuvieron presos. Estamos hablando de Alberto Fujimori, que está cumpliendo una condena de 25 años. Estamos hablando también de Ollanta Humala, de Pedro Pablo Kuczynski, que también se vieron envueltos en las causas de corrupción de Odebrecht y estuvieron en la cárcel, después recibieron prisión domiciliaria. Bueno, el propio Pedro Castillo, ¿no? Si bien es por otra situación, también está en la cárcel en este momento. Y el caso de Alan García, que por supuesto es el más emblemático, porque al momento en el que lo iban a detener decide suicidarse, pero también envuelto en una causa de corrupción. Así que, Alejandro Toledo, si se suma, digamos, a este listado de exmandatarios peruanos que terminan en la cárcel o con prisión domiciliaria.